Estilo Severiano A los 14 años cumplidos por la Colona Libertad Cruzando hacia San Diego para... Hoy les vamos a preparar la receta de picadillo estilo Severiano Ok, ahí está Vamos a usar dos anorias grandes picaditas que ya están picadas aquí La mitad de una cebolla o tres cuartos y este cuartito lo vamos a usar aquí miren Con dos jitomatitos aquí adentro Muchos los guisan o los cocen yo así porque pues va a hirvir todos modos para que los cozo Dos papas picadas aquí las tenían remojando para que se les salga el almidón no sé que tienen Un poquito maíz y chícharos miren cocidos aquí están De chiles vamos a llevar cuatro chiles para que dé un piquetín de chiles de árboles Dos californias y un guajillo Acá ya los tengo en agua calientita miren para yo echarlos ahí Así para ahorrar tiempo en el video Y vamos a usar consomé de pollo Y la vamos a usar poquita sal al gusto y poquito consomé para que dé el sabor Y un pizquete así de cominitos nomás de cominos en la carne cuando lo estás guisando con la cebolla Entonces lo que vamos a hacer aquí voy a echar los chiles miren esto es lo que vamos a la salsita Son dos Yo puse un poquito más por si me hacía falta Y un guajillo dos californias y un guajillo Cuatro chiles de árbol y la uita Ahí la vamos a echar De la carne yo compré una libra de carne de puerco para que quede así como jugosita así con grasita Es más un poquito más grasosa la carne de puerco que la de res y compré dos libras de res Pero aquí primero voy a guisar la de puerco Vamos a poner su aceitito Aceite de aguacate que ya ves que siempre consume aceite de aguacate Lo vamos a dejar que se caliente un poquito Primero vamos a guisar la carne Ahorita está media fría pero ahorita empieza Bien a la mitad del guisado vamos a echar la cebolla Y luego la de res Aquí ya está guisadita la carne de puerco miren Le vamos a echar sal al gusto para que agarre su sabor Poquitos colminos nomás ahí va a agarrar todo un piquetín como le dicen Ahí está Entonces ahora Ahorita le vamos a echar su cebolla Para guisar la cebolla Esta receta les va a gustar Me cae, la hacen y van a ver Vamos a guisarlo Ahora si vamos a echar la carne de res miren Voy a ver a ver que tanto ocupa Aquí eran dos libras Una de puerco y dos de res Que viene siendo un kilo de res y medio kilo de puerco Aquí ustedes la cocinan hasta que estén bien cocinaditas Bien Que no se mire nada de rosita ni enaranjado Bueno aquí ya cocinamos la de puerco, la de res, la cebollita Le vamos a echar otra vez un poquitito más de sal al gusto Porque con la de res que le echamos Ahí está Y no le vamos a echar nada más Porque como le vamos a echar consomé Con eso tiene No tienen que echar ya nomás Porque ya el consomé está bien concentrado Allá en México Le echan el de los cuadritos El consomé ese de cuadritos De muchas Entonces aquí miren Ya le echamos la papa Que eran dos papas y dos anorias Ok, picadas Pues vamos a dejar ahí guisar Los chicharos, las de estas Los voy a dejar para la última Porque ya están cocinados Eso no los agarre frescos Hubiera agarrado frescos Pero no No hubo chance Pero miren Vamos a moler el chilito El sabor El sabor del Ahí va Cuidado Con el ajo Ok Ahí está Dos ajitos Y aquí la carne Ya la tenemos Como unos diez minutos Cocinada con la papa Y la cenoria Más o menos Que tuviera Para que se coza Mira Ahí Así está quedando Entonces aquí le vamos a echar El chilito Lo voy a colar yo Para que No se vaya tan raro Tanta la Va a quedar rojito Y sabroso Ok Ahí está miren Fíjate Miren nomás Que chulada Ahorita lo vamos a probar Que es lo que va a ocupar De contomé Ahí está miren Ahí va Ahí va Ahí va Si lo quieren Si lo quieren ustedes Un poquito más Aguadito Le pueden echar agua Ok Le voy a echar un poquito De agua Miren Así Miren Miren nomás Como va a quedar Nuestro picadillo Sabroso Miren nomás Este ya huele Y todavía le faltan Cositas Esto se lo vamos a echar Al último Como ya está cocido Se lo vamos a echar Todavía Vamos a probar Que es lo que le va a hacer Falta Bueno Le falta un poquito De sal Para no echarle tanto Consomé Para no echarle tanto Consomé nomás Echarle poquito Ahí quedó Al mero Al mero Al mero Voy a dar una cucharita Miren Le vamos a echar Como tanto así Desde el consomé Una cuchara Regular Le vamos a estar Meneando Para ver Como está Quedando Parece que Ahí va Necesita que Irba y todo Para que Gare su sabor Y lo voy a echar Un poquito más Y lo voy a echar Un poquito más De agua Y esto lo van Probando Que es lo que ocupa Ahí está Ya con eso Ya no va a ocupar Más agua Porque luego Va a quedar Pero miren nomás Qué chulada Ahora sí Vamos a echar El maíz Yo no lo quise Echar mucho Nomás Para que Se mirara Se mirara Un poquito Los chicharos Miren El elote Pues Pero así Está quedando Nuestro rico Picadillo Estilo Severiano Espero Lo hagan Es muy fácil De hacer Miren nomás Qué chulada De maíz prieto Con unos frijolitos De loya Ahí está Lo vamos a dejar Que iba Bien hirvido Yo lo voy a tapar Más que no se nota Su tapadera Oh aquí está Lo voy a tapar Y lo voy a dejar A la mitad Miriam Ahí lo voy a dejar Que iba Un buen rato Para que se agarre Reconcentre el sabor Y que agarre el sabor Lo dejé Hirviendo lentamente Como por 20 A 25 minutos Así quedó Nuestro Rico Picadillo Miren Vamos a probar Poquito aquí Pueden echárselo Con 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 sus Fijolitos Del olla Como ustedes quieran Pero así quedó Así es como Debe quedar Un rico picadillo Señores No seco Así aguadito Merengonito Le agrega Sus frijoles Se lo oyen Queda bien sabroso Está bien rico Ustedes van Chequeándole Que le falta Salecita O consomero Lo que ustedes quieran Pero esto quedó Bien rico Tenía muy buen sabor Espero y lo hagan Y bendiciones Quiero mandar un saludo A Beto De allá de Palm Springs Dueño de los De las carretas Saludos Beto Y gracias por la comida Que me das Cuando voy Bendiciones